El tema de los grandes impactos que pueden tener consecuencias catastróficas para el planeta es un tema que ha estado siempre en boga. Por ejemplo, tenemos ahora un reciente lanzamiento de Hollywood, la miren hacia arriba, que bueno, no vamos a opinar al respecto, pero creo que tiene su aspecto positivo en poner en actualidad un tema que no solamente preocupa a la comunidad científica, sino que también al ciudadano freccomún también le puede interesar. Por ejemplo, en esta película de Hollywood se aborda el tema de lo que ocurriría con el impacto de un asteroide, que sería el tamaño como del que ya se sabe, o sea, hay una fuerte evidencia científica de asteroide que causó un evento de extinción masiva, hace unos 65, 66 millones de años, que sería del tamaño comparable a lo que se ve en Monteeves, un objeto ya del tamaño de unos en torno a los 10 kilómetros. Bueno, entonces un poco la idea de la charla de hoy es ver, por ejemplo, la próxima vez que vean una película o algo así, tener algunos elementos para poder, por ustedes mismos, evaluar la biosimilitud, de la probabilidad de impacto de un fenómeno, las consecuencias que puede traer, y sobre todo, si en un evento así, tenemos hoy, en este instante, en el desarrollo tecnológico de la humanidad, la posibilidad de poder evitarlo o mitigar sus efectos. Bueno, este simplemente es un esquema de la charla, para poner en contexto, estamos como vos, a hablar de cuerpos que se acercan a la Tierra, cuerpos menores, cometas, asteroides, vamos a explicar brevemente de qué estamos hablando. Estamos hablando de los residuos, del proceso de formación planetaria. Ahí ustedes pueden ver muy esquemáticamente, y en una forma muy resumida, roceramente, el proceso que dio origen a la formación de nuestro sistema planetario. A partir del colapso de la nube de gas y polvo interestelar, finalmente se forma un disco protoplanetario, donde por acreción se van formando unos objetos que llamamos planetesimales, objetos del orden del kilómetro, y bueno, dependiendo un poco de la distancia al Sol, estoy simplificando mucho, esos objetos pueden ser más rocosos, más sólidos, más ricos en silicatos, metales, o pueden ser más ricos en hielo, más lejos, ¿no? Bueno, esos planetesimales, residuales, hoy en día se conocen como cometas o asteroides. Este modelo estándar de formación del sistema solar es lo que explica la arquitectura que tenemos hoy en día en nuestro sistema planetario, donde hacemos rápidamente un recuento, de vuelta, para participar en el contexto de lo que vamos a hablar, ocho planetas, que contienen casi todo el momento angular del sistema, el Sol, nuestra estrella, con casi toda la masa del sistema, ahí pueden ver más o menos los planetas a escalas de tamaños, por supuesto no de distancias, pero sí en orden de distancias, y no es casual, bueno, que tengamos planetas, los de tipo terrestre, chiquitos o acosos, más cerca del Sol, y los otros más alejados. Bueno, también tenemos en nuestro inventario del sistema solar los cuerpos menores, y también los llamados planetas cenados. De los cuerpos menores nos vamos a ocupar ahora. Bueno, tenemos, decíamos estos cuerpos menores, llamados cometas, asteroides, ahora vamos a ver la diferencia entre ellos, y objetos transmetunianos, o sea, que están más allá de la órbita de Neptuno, el planeta más alejado del sistema solar, con unas 20 unidades astronómicas, una unidad astronómica está hacia la media entre la Tierra y el Sol. Bueno, los cuerpos menores se ubican en lo que llamamos reservorios o nichos estables del sistema solar. Acá tenemos una representación muy esquemática, a la izquierda, ustedes pueden ver, por ejemplo, las órbitas de los planetas interiores o terrestres, y el círculo más grande, más externo, corresponde a la órbita de Júpiter, cinco veces más alejado del Sol que la Tierra, o sea, cinco unidades astronómicas de su radio. Digamos que el modelo cosmogónico que presentamos al principio explica la cuasi-circularidad y la cuasi-planaridad de los planetas. Bueno, y tenemos, decíamos, lugares dinámicamente estables, en escalas de tiempo muy grandes, recordemos que la edad del sistema solar es de unos 4.600 millones de años, y bueno, tenemos un principal reservorio de objetos que se llama el citrón principal de asteroides entre las órbitas de Júpiter y Marte, como pueden ver ahí. También tenemos otros reservorios como el citrón transnetuniano que está acá representado, que se sitúa más allá de la órbita de Neptuno, y luego tenemos la nube de Orr, que está representada a la derecha, ya con una distribución ya más esférica, y escalas que ya abarca de los cientos a los miles de unidades astronómicas. y de ahí ese reservorio provendían los cometas de largo periodo, por ejemplo, y vamos ahora a volvemos a los asteroides. ¿De dónde provinen los asteroides que vamos a estudiar, o perdón, los que vamos a ocupar en esta charla, aquella que se aproxima a la Tierra? Bueno, se supone que de estos reservorios, de estos sitios dinámicamente estables, algunos objetos sufren perturbaciones que los pueden llevar en órbitas que los acercan al sistema solar interior. Ustedes pueden ver a la derecha algunas imágenes tomadas por sondas espaciales de asteroides. Digamos que los asteroides hoy en día se conocen, bueno, hay catalogados como por lo menos cientos de miles de estos objetos numerados, o sea, que se conocen sus órbitas, y en su gran mayoría son objetos irregulares, como están viendo allí, de pocos kilómetros, hay toda la distribución de tamaños, cuanto mayor es el número de objetos, menor es el tamaño, y básicamente son objetos rocosos. Allí pueden ver de las imágenes una toma del primer asteroide que fue visitado por una zona espacial en el año 2000, el asteroide Eros, que es un asteroide cercano a la Tierra. Bueno, pero justamente ahora vamos a hablar de eso. Pero primero vamos a poner la distinción entre asteroides como objetos más rocosos, sólidos, y los cometas como objetos más frágiles, porosos, menos densos, que en su aspecto quizás cuando están lejos del Sol no se diferencian demasiado de un asteroide. Por ejemplo, en el centro estamos viendo en el centro y arriba una imagen del asteroide, perdón, del cometa de un asteroide de un asteroide que fue un hecho histórico porque fue el primer núcleo cometario que fue habitado durante su pasaje por el perihelio, por una sonda espacial, la Osiris. es un objeto de un tamaño de 6 kilómetros, abajo tiene la comparación de lo que sería una ciudad típica, y bueno, lo que pasa con los cometas es que están formados por hielos, fundamentalmente hielo de agua, también por polvo, partículas, y bueno, cuando se acercan al Sol, ahí pueden ver por ejemplo un diagrama a la izquierda, subliman esos hielos pasando de la fase solida a la gaseosa, arrastrando polvo y dando lugar a la formación característica de esas colas que pueden abarcar millones de kilómetros en el espacio y que dan objeto, que dan lugar a imágenes espectaculares en algunas ocasiones. Bueno, estos son también residuos de la formación planetaria y tenemos varias categorías de cometas. Bien, entonces, siguiendo, tratando de poner en contexto para que se entienda un poco la categorización que hacemos en cometa de asteroides cercanos a la Tierra, cómo se detecta un asteroide. Con eso, tenemos una técnica llamada astrometría, que consiste en determinar la posición en lo que llamamos la esfera celeste. A la derecha pueden ver en forma esquemática la representación de un objeto en lo que llamamos ese artificio que es la estrella celeste, donde terminamos las coordenadas de asociación recta de declinación, que son equivalentes a la actitud y longitud para un cuerpo que tiene la superficie de la Tierra, porque el espacio, el cielo se proyecta, como una bóveda. Entonces, nosotros, ahí, la pueden ver en la imagen de la izquierda, una típica imagen tomada por una cámara, un detector 14cd, donde, por movimiento propio relativo a las estrellas de fondo, detectamos objetos más cercanos, como los cometas y los asteroides. Bueno, nosotros, con estas técnicas astrometrías, podemos determinar la posición en función del tiempo y ahí determinar la órbita. El conocimiento de la órbita en un objeto, ya sea un cometa o un asteroide, es fundamental para poder predecir su evolución futura y después poder acceder junto con otras técnicas al conocimiento de sus propiedades físicas, de su trayectoria, y, bueno, saber si va, en particular, si va a pasar cerca de la Tierra y, en ese caso, si va a colisionar. Y si lo es, es importante saber su estructura, ¿no? Si es un objeto más poroso, frágil, como un cometa, o es un objeto más sólido, más rocoso, como un asteroide. Bueno, acá, los parámetros, que definen una órbita, en la imagen de la derecha pueden ver geométricamente definidos. Tenemos seis parámetros fundamentales, son el semieje mayor, que es la idea del tamaño, junto con la excentricidad nos definen la forma de la órbita, la excentricidad cero es un círculo, y después tenemos otros parámetros, como la inclinación, el argumento o la longitud del perihelio y la longitud del nodo ascendente, que nos dan una idea de cómo está orientada esa órbita en el espacio. En el caso de cometas se suele definir otro, que es el tiempo de pasaje por el perihelio, que eso nos fija la posición del objeto en su órbita. En el caso de asteroides a veces se utiliza otro parámetro que es la anomalía media. Pero bueno, conociendo la órbita del objeto, uno puede predecir su evolución futura o pasada. Y en el caso de asteroides y cometas, precisamente los que se pasan por encima de la Tierra, las órbitas cambian continuamente, porque continuamente están sufriendo la perturbación gravitacional de los planetas. Aparte que también pueden sufrir otros efectos notorios, como efectos no gravitacionales, sobre todo en los cometas. Otra técnica que usamos para conocer las propiedades físicas de estos objetos es la fotometría, que es la modelización de lo que llamamos la curva de luz del objeto, de cómo varía su luz con el tiempo. Ahí tenemos un clásico modelo tiaxial y esto nos permite acceder a formas y tamaños. Bueno, acá tenemos un asteroide visitado por una sonda espacial, que no hace tanto, el estredito cagua. Y bueno, esto nos ha permitido tanto las observaciones in situ del espacio como las observaciones de telescopios, de posturas de luz, de otras técnicas, o sea, de por radar, etcétera, nos ha permitido poder acceder a modelos y conocer las propiedades físicas de estos objetos. Algo fundamental, sobre todo si sabemos, digo, para un objeto que pasa cerca de la Tierra para conocer su masa, su tamaño, su densidad, para conocer su capacidad potencial destructiva, en el caso de que fuera un evento catastrófico. Bien, entonces ahora vamos a entrar un poco más ya en el tema de los asteroides que se aproximan a la Tierra. Acá estamos viendo una gráfica, no está actualizada, porque si no hubiera estado demasiado poblada, pero más o menos ahí lo que tenemos representado es el círculo en celeste más externo, la órbita de Júpiter, más interno de Mercurio, obviamente. En amarillo tenemos los asteroides que se aproximan a la Tierra pero que no cruzan su órbita, y en rojo los asteroides que sí la cruzan. Bueno, estos son los asteroides que conocemos como NEAS por sus siglas en inglés. También tenemos cometas que se acercan a la Tierra pero que son un número sensiblemente menor que los asteroides que se acercan a la Tierra. Estos objetos entonces son de punto de vista dinámico más inestables, o sea, tienen tiempos de vida dinámico mucho más pequeños que lo que están en la mayoría del ciclón principal. Acá podemos ver por ejemplo casi a la fecha de hoy de ayer como las tasas de descubrimiento de los de los NEAS en números acumulativos y bueno, podemos ver disculpen que me tapa un poquito la pantalla del zoom a ver si lo puedo arreglar perdí el curso. Pero bueno, ustedes pueden ver ahí que nos aproximamos prácticamente a más de 28.000 NEOS conocidos al momento donde ya conocemos un 90% de los que son mayores del kilómetro y el objetivo es conocer y ya van a ver por tiempo que tomas adelante en la charla por lo menos el 90% de los que son mayores a 140 metros de tamaño. ¿Sí? Sí.